La referencia de la calle de la ciudad nos convoca a la realidad, Nicolás Chetan, buenos días, ¿cómo le va? Sí, Guillermo, muy buenos días. Estamos en estos momentos en la intersección de Godard y Arturo M. Vaz, donde hasta ayer funcionaba el Colegio Sul Solar, un colegio de educación inicial y primaria, de gestión íntegramente privada, dependiente de la Fundación Cervantes, que, bueno, sorpresivamente cerró sus puertas. En realidad, cerró sus puertas por orden de la provincia, por orden del Ministerio de Educación, que, ante dos graves irregularidades vinculadas a la cuestión edilicia, por un lado, y por otro lado, referida a la insolvencia económica, decidió retirarle la adquisición provisoria y, por ende, no tiene habilitación para seguir funcionando de cara al 2023. A esta hora se están juntando algunos papás, algunas mamás, de los más de 200 estudiantes que tiene esta institución, que están muy preocupados por la situación, porque se enteraron por los medios de comunicación sobre este cierre y la gran incertidumbre es qué va a pasar en 2023 con sus hijos. Estos, más allá de que desde la provincia, aseguran que las trayectorias educativas están garantizadas y que también está garantizada la continuidad en otras escuelas públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto. Estamos con Javier, que es papá de un niño de dos alumnas. Bueno, Javier, preocupado, me imagino, por la situación, dudas, incertidumbre. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jeremia? Sí, estamos preocupados, estamos muy dolidos y, fundamentalmente, por los niños. La estafa moral y emocional que han sufrido es grande. Hace anoche me decían las nenas qué iban a hacer con el colegio, que iban a extrañar a sus compañeros, que, claro, se habían despedido simplemente hasta el año que viene nos vemos. Y ahora, ¿qué hacemos? No tenemos vacantes, no tenemos colegio. Con el colegio estábamos, no sabemos, ahora dicen por insolvencia económica, pero ¿a qué se debe esto? Porque el colegio, dentro de todo, estaba funcionando bien. Desde que estaba la asunción de la nueva directora, hace cuatro meses, había habido un cambio radical muy lindo. Así que, nada, estamos acá esperando a ver que nos den alguna solución. Sobre todo a las autoridades provinciales, a las autoridades municipales de acá de Río Cuarto, también le pedimos que, de algún modo, traten de intervenir. Esto, si es por una cuestión de solvencia económica, bueno, que articulen los medios como para que haya alguna solución, si es simplemente económica. A nivel edilicio, sí, quizás por ahí alguna cosita queda chica, pero todo es solucionable, poniendo buena voluntad. Esperamos que sea tanto de las partes de las autoridades y de nuestra parte, obviamente, y cuentan con todo nuestro apoyo para que se reinicie todo. Ustedes recién decían que el martes habían tenido la reunión de fin de año, la fiesta de fin de año, y que no se dijo nada, pese a que al día siguiente la provincia vino y cerró las puertas. Exactamente. Tuvimos la reunión de fin de año, se celebró, se hizo todo como si no sucediera nada y que nos íbamos a continuar viendo. Incluso hoy, o no, ayer, había que venir a retirar los informes finales de los alumnos. Así que, nada, los dueños no dan la cara, son los que realmente salían de esta situación hace más de un año, ocultaron todo, no dijeron nada. Mismo también me preocupa el accionar de la inspección educativa, porque también, si tenían previsto cerrar, ¿cómo nos han avisado también a los padres a dar un informe a nivel de la sociedad, informarnos a la comunidad educativa, informarnos qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué el colegio llega a esta situación de cierre, de clausura, de un día para el otro, sin informar a los padres? Es casi como si estuviéramos ante una fábrica donde los dueños vacían la fábrica y nos dejan a todos con las puertas cerradas y en la calle. Además, digo, más allá de que hoy la principal preocupación pasa por saber qué va a ocurrir con los niños que estudian o que estudiaban en esta institución, también han sufrido una estafa de tipo económica, porque ustedes han pagado las cuotas, incluso la matrícula de 2023. Exacto, sí, se habían abonado las puertas de diciembre y las matrículas de 2023. Así que también, esa plata ahora dónde está, cómo se reintegra. Bueno, también los maestros y profesores, los maestros de aquí, los maestros que han quedado sin su fuente laboral, sin saber nada. Así que nada, acá el daño es grande y es total. Sobre todo, sobre todo en los niños, que es lo que más nos duele. ¿Cuánto habían pagado de matrícula? Y la matrícula para el próximo año era algo de 26.000 pesos, creo. Por alumno. Por alumno, exactamente. Gracias, Javier. Gracias. Vamos a buscar algunos otros testimonios, señora. Buen día. No, 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 pregúntale, por favor, o en la agenda de los interrogantes, si los padres quieren que continúe el colegio, que siga funcionando, si están conformes con la propuesta pedagógica. Inferí eso del testimonio del papá inicial. Sí, es así. Que cuando hemos hablado fuera de micrófono, la mayoría está conforme. No tiene nada para reprochar. Desde el punto de vista también de la autoridad de aplicación, no reprocha la cuestión educativa, sino la cuestión de infraestructura y disolvencia económica. Señora, buenos días. Quería consultarle, bueno, ¿usted está conforme con el colegio, con la institución? Sí, yo estoy conforme. Fue el único colegio que me lo aceptó mi nene el año pasado, por el tema buruja, porque yo lo tuve sacado de la gente del otro colegio. Mi nene volvió a ser el nene que era antes. Era feliz. Le encanta venir. Si venían, salían todos los nene felices. Y yo no sé si es por el tema de infraestructura. Ellos hacen arreglos adentro. Todo, o sea, no debe ser por eso. Mi nene va a sexto grado, pasó. ¿Qué hago con todo yo ahora? Con viaje, camper, con todas las madres. ¿Y a dónde los van a enviar? Pues no nos dicen dónde los van a enviar. ¿Banco dónde van a conseguir? Yo quiero saber eso. ¿En qué colegio? Me lo van a mandar al barrio de la feria, que no es por desperdiciar, pero yo sé lo que es el barrio de la feria. Vivo cerca. Entonces me lo van a mandar ahí. Si uno elige el colegio, ¿quiénes son ellos para decirnos a dónde tiene que ir nuestro niño y por qué cierran nuestro colegio? No, no, no entiendo nada. Ayer nos enteramos todos por así. Una madre dice, miren chicas, cierran el colegio. ¿Cómo que cierran el colegio? Los nenes lloran. No quieren irse. Entonces no entendemos nada. Si a la política y a los directivos no les importa nada. A los niños, ellos no son solamente números. Pero vos venías acá y los propios profesores, los maestros, los chicos que limpian, cualquiera que sea, se conocen al niño. Ellos contienen a los nenes. ¿El mío bullying a dónde me lo van a mandar? ¿A un colegio para que sufra bullying de nuevo? Yo pasar todo eso no lo voy a pasar. Entonces nosotros queremos que nos expliquen qué, por qué lo cierran el colegio realmente. Si es por plata, es por eso que lo están cerrando. Porque acá somos temas políticos, seguro. Pero hablen de insolvencia económica y de problemas de infraestructura. ¿Ustedes no lo han notado o no lo han percibido esto? No, nosotros no notamos eso. Además, juntaron plata en un festival que hicieron y hicieron otro baño más. Hicieron otro baño. Pusieron ventiladores. Pusieron aire acondicionado. Entonces no entendemos qué infraestructura habla. Quisieron poner el secundario a la tarde. Todos queremos que se ponga el secundario porque la felicidad de nuestros niños, eso vale oro. No solamente porque nos paguen un impuesto o porque a ellos se les antoje. El colegio para nosotros está bien en infraestructura. No entendemos por qué. Que nos explique, que venga alguien y nos explique el por qué. Van a tener una reunión. Se habla que a las once y media van a ser citados por las autoridades del colegio, los directivos o por lo menos los dueños, los propietarios. ¿Es así? Supuestamente nos van a dar una reunión ahora a las once y media. Queremos esa reunión y queremos que nos expliquen. Nosotros queremos que no nos cierren el colegio. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos que a nuestros niños se los manden como si fuera un numerito más de niños a cualquier otro colegio. Nuestros niños no quieren ir a otro colegio y nosotros no los queremos cambiar. Es así. No queremos que los cierren el colegio. Nos falta injusto. ¿Cómo es su nombre, señor? Claudia Juárez. Gracias, Claudia. Muy amable. Bueno, el testimonio de una mamá en este caso, como ustedes podrán percibir, en general todos quieren la continuidad del colegio y están decepcionados, por un lado, con el colegio porque sabía de esta situación. Nosotros vamos a seguir profundizando el tema, pero la información que hay es que desde hace dos años, por lo menos, se venía advirtiendo sobre la necesidad de corregir cuestiones vinculadas a la infraestructura y también a lo económico y que las autoridades del colegio hicieron caso omiso. Eso es lo que sostienen desde la provincia. Y por otro lado, también enojo con la provincia porque no hubo un aviso, digamos, previo. Se enteraron por los medios. Nicolás, ¿cuánto cuesta la cuota en el colegio? ¿Es un colegio que tiene subvención del Estado Provincial o es un colegio enteramente privado? Es un colegio 100% privado. No tiene ningún tipo de subsidio del Estado. Preguntamos lo de la cuota. Recién hablamos de la matrícula, alrededor de 26.000 pesos para el 2023. Pero es un colegio que, digamos, se autogestiona totalmente. O sea, paga los salarios de los trabajadores, además del funcionamiento de la institución. Pero obviamente, como toda institución educativa que trabaja con el programa oficial, es regida por la DIPE, por la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza. Por lo tanto, tiene que cumplir con normativas como cualquier otro colegio. Sí, a mí me resulta raro la cuestión de edilicia. No sé lo pedagógico porque es muy difícil. Y la cuestión de juzgar la solvencia o la insolvencia. Porque esto... No tengo registro de que haya habido problemas con los docentes, que no les pagaban, por ejemplo, a lo mejor esto sucedía y no se hizo público. Por eso preguntaba, porque si el Estado subsidia, por supuesto que tiene injerencia, ¿dónde va a parar la plata? Y la cuestión de la infraestructura. Si uno le da la autorización a un colegio, la infraestructura no se establece previamente, o el colegio estaba funcionando por las dudas, esperando que se adecuaran. Porque la infraestructura es determinante, pero para el funcionamiento en sí. Ya el colegio hace cuántos años que viene funcionando. Desde el 2016. Desde el 2016. Abrió sus puertas en el 2016, obviamente siempre con una habilitación precaria o provisoria. Nunca tuvo la habilitación definitiva. Por eso lo que se le quitó fue la ascripción provisoria que tenía y lo que se dice respecto al tema de la solvencia es que había deudas con la FIP, o sea, deudas de carácter impositivo. No con los docentes. No había un conflicto con los docentes. Claro. Ahora, lo más llamativo es esto de que tuvieron, Nico, una reunión, digamos, de fin de año, la semana pasada, contaron los padres. Y que cobraron la matrícula. No, no, el martes, este martes. Este martes fue la fiesta de fin de año en el dejo marcado. Y además les cobraron la matrícula como si todos siguieron igual. ¿No? Y la otra cosa que no sé, Nico, si te llama la atención a vos, pero por lo menos a nosotros sí, el silencio de las autoridades. Yo supongo que las autoridades del colegio, los dueños, que no sé quiénes son los propietarios, tendrían que, bueno, a los padres primero, ¿no? Después a nosotros, o a nosotros a través de los medios de comunicación para que los padres se enteren, llevar alguna explicación, porque la incertidumbre que deben tener esos progenitores debe ser muchísima. Y hay algo que no estamos mensurando, que los chicos tienen un proyecto educativo, un proyecto de vida ligado con amigos, con todo un tiempo vivido, compartido en el colegio, y ese daño es irreparable, no se puede mensurar en términos económicos. No, no, claro. Porque, a ver, ayer la provincia, una de las cuestiones que dijo es que garantiza un banco, les va a garantizar un banco, pero no les va a garantizar, obviamente, a todos en la misma institución educativa, porque eso es imposible. Estamos hablando de más de 200 chicos, y sabemos que, sobre todo en las escuelas de gestión privada, los bancos no abundan, es muy difícil conseguir bancos. Y sobre todo en esta altura del año, donde ya se definió todo el 2023, donde ya están todas las vacantes entregadas, por lo tanto, no va a ser sencillo la reubicación, más allá de que, bueno, desde la provincia, están garantizando esto. Les cuento que, ya ahora los papás se están desconcentrando, van a volver a las once y media de la mañana, pero algunos ahora han decidido ir directamente a la DIPE, a la sede de la DIPE de Río Cuarto, para, bueno, ver el tema justamente de los bancos, porque se dan cuenta que esto ya no tiene futuro, digamos, no hay margen de negociar, ni de discutir más, porque el cierre es definitivo, y el año que viene no van a dictar clases en esta escuela. Y la otra cuestión, habrá que ver si se judicializa, si esto entra en una cuestión judicial de por medio. Me sorprende lo intespectivo del cierre, y sobre todo, lo que a todas luces desprolijo, que los padres no se hayan enterado a través de una comunicación oficial previa, por lo que te dijeron a vos, Nicolás, se enteraron por lo que se publicó en los medios. Sí, sí, efectivamente. De hecho, insistimos, el martes participaron de la celebración de fin de año, o sea, no había ningún indicio para los padres de este cierre. Cuando uno habla con algunas fuentes vinculadas a la educación, ¿qué dicen? Bueno, no es que vinieron de un día para el otro y lo cerraron, este es un proceso que se viene dando desde hace un tiempo, solamente que la institución actuó como si estuviera todo normal, como si no hubiese ningún inconveniente. Bueno, hoy se encuentran con que el colegio está cerrado. Un dato más, recién preguntaba Guillermo respecto a la cuota, actualmente están pagando 13.000 pesos mensuales. Está bien, ¿es una cuota accesible, entiendo? ¿O es caro? No tengo referencia, he perdido la referencia de cuánto cuesta en un establecimiento educativo enviar a los hijos, así cuando se trata de colegios privados, privados, ¿por qué es un colegio privado, privado? No está subvencionado por el Estado. No, no, no. ¿Y el propietario o los propietarios, quiénes son los dueños del colegio? La Fundación Cervantes, la institución, estimamos que si no hubo cambios, son los mismos propietarios que en su momento tenían al Instituto Cervantes, la familia Cuco, Patricia Cuco, y creo que también estaba a cargo una de sus hijas, Natalia Cormic, y también Luis Capellini, que en algún momento fue también directivo de Cervantes, pero esto no lo tenemos totalmente confirmado, aunque es probable que sea así. Bueno, intentaremos encontrar alguna respuesta por parte de las autoridades del establecimiento educacional, a ver si ellos son sorprendidos, si ya ha habido advertencias, y volveremos a interrogar a la gente de la DIPE respecto de esto que están planteando los padres, los padres están pidiendo que el colegio continúe funcionando, por lo menos algunos que escuchamos nosotros, aunque da la impresión que es un hecho consumado, Nicolás, que no hay vuelta atrás. Es un hecho consumado, confirmado por la propia subinspectora Reartes que estuvo ayer en Río Cuarto, digamos, no hay, digamos, margen, por lo menos según lo que ella misma declaró para revisar la decisión. Y después empiezan las especulaciones, ¿no? Yo, porque estoy recordando o haciendo base en uno de los testimonios, Nico, no recuerdo quién, que ya empezaba como a poner en duda esto hecho, yo no creo que sea por lo de Iligio. Digamos, por los argumentos que dieron, ¿no? Sí, bueno, lo que sucede es que es la, son los argumentos que se dieron oficialmente, digamos, hay que ver, a veces uno tiene una apreciación equivocada y considera que un lugar es seguro y a lo mejor no lo es. Sí, pero para el funcionamiento de un colegio, no es, digamos, es una cuestión muy sensible darle una autorización provisoria, si vos no te garantizás que el colegio funciona, que tiene infraestructura mínima e indispensable para que funcione, porque es una cosa de riesgo de todos los días. Paula Córdoba dice, me pregunto cómo se cierra el colegio por esos motivos, cómo van a dejar una institución funcional si nunca estuvo en condiciones totales para funcionar. Si el colegio funcionó es porque estaba en condiciones, me parece, que ahora dejen en la calle a toda la gente que allí trabaja, si desde el día uno de la vida del colegio fue habilitado, cómo ahora se cierra definitivamente. Si es por la cuestión edilicia, ¿no? Porque si vos tenés un colegio al que le daba una habilitación provisoria, es porque son aspectos menores. Eso y lo económico son los dos motivos, eso no lo sabemos. no sabemos eso de lo económico. Y a mí me hace mucho ruido cómo ya a esta hora los directivos del colegio, a primera hora, no dan una explicación pública de su postura. Bueno, tal vez estén buscando argumentos, supongo yo. Gracias, Nico, ¿te quedó algo pendiente? No, decirte que ya no quedó ningún papá, ninguna mamá aquí en la institución, que está totalmente cerrada, con la reja puesta. Se estima que sobre el mediodía va a haber una reunión. Ahora todos los papás que estaban aquí se trasladan a la delegación de la DIPE, buscando alguna respuesta más a la que tienen por los medios de comunicación. Porque, como bien decías vos, las autoridades del colegio no les han dicho absolutamente nada. Eso también es muy desprolijo, ¿no? Los padres debían ser los primeros que recibieron la notificación. Mire, señores padres, por esta razón, ahí hay una desproligidad evidente que tiene como principal responsable al colegio, creo yo. Los que deben saber bien, también estoy pensando, son los docentes, supongo. Deben tener otra perspectiva, además de los padres, los directivos, que son de los docentes que ahora también tienen que buscar. Bueno, justamente tenemos prevista para más adelante de la mañana una nota con Richard Ordóñez, que es el secretario general del Sado Prío Cuarto. Así que, bueno, también vamos a abordar ese tema, porque acá también pasa por otro lado, ¿no? Obviamente que los principales ramificados son los chicos, pero también hay alrededor de 20 docentes que podrían quedar en la calle. El antecedente que recuerdo yo, voy a tratar de hacer memoria, siempre frágil mi memoria, de un episodio parecido, es cuando el actual San Ignacio, que ahora ya no se llama más San Ignacio, tiene un nombre anglo, era San Agustín, creo que era San Agustín, y funcionaba en la calle Sobremonte, en la calle Sobremonte. Hubo un conflicto entre dueños, los padres, no querían a una directora que estaba, y otro grupo de padres, sí la querían esa directora, y el grupo mayoritario de padres, sacaron todos sus hijos del colegio, y fueron y crearon otro colegio, dejó el colegio San Agustín, creo que se llamaba así, puedo que me equivoque con ese nombre original, lo dejaron sin alumnos, sin docentes, lo vaciaron, y tuvo que cerrar, pero era un conflicto de dueños, los padres eran los dueños, como lo son ahora en el San Ignacio, y un colegio mutó en otro, cambió de lugar, volvió a empezar, pero por un conflicto de propietarios, si se quiere, por disconformidad con la directora que estaba, y resistía a cambiar sus procederes, no recuerdo muy bien, y esa cuestión, es la que determinó, aquella acción de interrupción, de un proyecto pedagógico, que continuó después con otro nombre, vamos a ampliar por supuesto.